Las notas de luz decoran la ciudad donde las luces aguardan la espera del tiempo que llegará. Un instante vacío que puede mi sentir condensar, donde el tiempo tal vez otro día la luz del amanecer verá. Perdido en el silencio del tiempo, ya no sé dónde ni en qué lugar, la mirada oculta de la noche tal vez el tiempo podrá plasmar lejos en instantes huevos en amaneceres por consueños cobrados. Ecos vacíos sueñan por un despertar redobles de campanas que un día podrán volar como vaticinios despeños, como notas por poder expresar sueños que trae la noche y un día tal vez despertarán. Ondas distantes de sueño esperan el tiempo ya. Nuevas visitudes que un día tal vez en un lugar se plasmarán. Distantes en el tiempo se conforma de esta realidad el lugar y mañana tal vez nuevos despertares podrán en esta calle habitar. El tiempo acuna sueños que un día serán maldad. Empeños tal vez distantes que mi alma poblarán. Vaticinios de lugares tal vez que un día mi alma llenarán. Con otras esperas y esperanzas en otro lugar. Trozos de pensamiento y vano en algún lugar. Reloguías sordas que mi alma puedan volar. Distantes en el recuerdo navegando junto al mar. En esa playa oculta en la que un día pude despertar. A la espera del destino viaja mi caminar. Junto a luces y destellos de noche en el lugar. La mirada oscura en mi pavimento al pasar. Una noche aguarda. Tal vez otro día llegará.